Con el portal se pretende agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, innovando el procedimiento. Bastará con ingresar a desaparecidos.pnc.gov.sb y redactar los datos de la persona, como su nombre, edad, sexo y características para que se emita una alerta inmediata en el sistema de la Policía Nacional Civil. El proyecto cuenta con el apoyo técnico y financiero del PNUD y USAID. Nos accionamos y emprendemos dicha búsqueda, ya que nuestra misión primordial es encontrar a la persona con vida. A través de este nuevo portal electrónico, los ciudadanos también podrán obtener información sobre el caso que haya reportado. A través de esta modernización de procesos, se permite reducir los tiempos de resolución de los casos. La ciudadanía podrá avisar inmediatamente sobre las desapariciones y la alerta llegará a las autoridades al instante. Como las generalidades de las personas desaparecidas y el estatus de los casos serán públicos, dentro del portal se abrirá posibilidad de que se conozcan más allá de las fronteras. Pero además de la alerta en el sitio web, también se deberá presentar a una sede policial para interponer la denuncia. Una vez que esa denuncia es recibida, se activa una mesa de seguimiento con un abordaje interdisciplinario, seguridad pública, investigación e inteligencia, a efecto de desarrollar una cantidad de acciones urgentes de búsqueda tendientes a localizar la persona. En lo que va de 2019, se han recibido 1.835 reportes de personas desaparecidas y solo en septiembre se han denunciado 145 casos, la mayoría de estos jóvenes. La mayoría de los casos de personas reportadas como desaparecidas son encontradas con vida y la mayoría no están relacionados con hechos delictivos. Algunos de los casos de personas que pierden contacto con sus familiares lo hacen por un acto de voluntad propia y responden a razones diversas, más de tipo familiar, relaciones amorosas, económicas o por marcharse del país. La Corporación Policial también está trabajando en una mesa bipartita con la Fiscalía General de la República para coordinar esfuerzos y reforzar la búsqueda de personas que a diario desaparecen en el país. Con imágenes de Roberto Martínez, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.